Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Nuestra porción bíblica para hoy se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, y dice, Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Recuerdo haber leído acerca de un famoso pianista que siempre viajaba con su propio piano. Aunque las sales de conciertos tenían algunos de los mejores pianos que se hayan fabricado alguna vez, él insistía en llevar el suyo porque obviamente lo conocía tan a fondo que cuando él lo tocaba sonaba mejor. Era como si ese objeto inanimado se hubiera convertido en su amigo personal. Esto me lleva al pasaje que acabamos de leer. Hay muchas cosas para aprender de este breve versículo, porque resume todo el plan de salvación. Pero hoy me quiero detener en la última frase. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y si mal no lo recuerdo, esa es la tercera vez que la Biblia menciona ese hecho. Y tengo la firme sospecha de que la relación personal de Abraham con Dios tuvo mucho que ver con sus logros al servicio de Dios. Medita en esto. Abraham se convirtió en un héroe de las tres religiones más grandes del mundo, y fue el padre de la nación en la que más tarde nacería Jesucristo. ¿Por qué Dios eligió a Abraham para hacer tanto? ¿Será que Dios prefiere generar hermosas melodías con los instrumentos que conoce mejor? Me refiero a que había millones de personas o circunstancias que Dios hubiera podido usar para traer al Mesías al mundo. Pero eligió a Abraham, su amigo. Así como un buen pianista puede tocar música maravillosa en un viejo instrumento, Dios podría haber usado cualquier persona. Pero la música más hermosa se produce con el instrumento que el ejecutante conoce a la perfección. Y cuando Dios realiza algo maravilloso a favor de este mundo, algo grandioso, el instrumento de su elección es un hombre o una mujer a los que conoce bien. Los amigos de Dios, los que caminan lado a lado con Él, son los más sensibles a su conducción. Escuchan su voz y la reconocen como la voz del Padre Celestial. La consecuencia es que sus acciones en este mundo están en sintonía con los mismísimos deseos de Dios. Y esto nos lleva al tema del día que tienes por delante. Cuando llegues al final de tu tiempo sobre esta tierra, tu vida y las decisiones que tomaste y las acciones que hiciste ¿Serán un hermoso concierto ejecutados por el Creador mismo? Todo dependerá de cuán estrechamente camines con Dios. Amigo y amiga, al leer las páginas de la Biblia, alcanzo una certeza. Dios no quiere ser amigo solo de Abraham. También quiere proponerte a ti que compartas su amistad. Y cuando esa amistad se desarrolle, generará una música que los ángeles apreciarán. Y esa es siempre una mejor manera de vivir. Creador de Creador Creador Gracias.